Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A veces del accidente automovilístico que tuvo al lado de sus hijos, Leti Calderón nos dice cómo va la rehabilitación de su hijo Carlo, quien fue el más afectado y reveló si su ex marido Juan Collado estuvo al pendiente de ellos. No, pues realmente no tiene una gran rehabilitación, está con bicicleta y natación que se lo permitieron. Entonces lo llevamos a la natación dos veces a la semana, está nadando extraordinariamente bien. También el tiratlón todavía no se lo permiten porque es correr, brincar, saltar, todo esto. Evidentemente todavía esto no, pero sigue haciendo sus abdominales, bicicleta, todas las tardes lo saco a que esté un ratito en la bicicleta, pero rehabilitación como tal todavía no. Pues que va muy bien, que soldó muy bien y realmente felicité muchísimo a Carlo porque esto fue gracias a él y a la mamá que estaba ahí de no te pares. Pero bueno, él que obedeció porque finalmente como un niño, que acaba de cumplir ocho años, pues era casi imposible tenerlo dos meses en la cama y con lo activo que es él. Entonces lo felicité muchísimo a Carlo y le dije, mi amor, este gran avance o estas recuperaciones es gracias a ti. No, a que realmente obedeció y entendió que si no se cuidaba las consecuencias podían ser malas. Juan cada vez que puede los ve, como siempre digo, no, no, es que ha ido más seguido, no, este, lo sigue viendo cuando está aquí o cuando tiene tiempo. La actriz prefirió guardarse sus comentarios cuando le preguntamos por Yadira Carrillo, quien recientemente dijo que aunque sí quiere ser madre, no ha podido embarazarse por falta de tiempo. No, pues ahí sí no tengo la menor idea. No, pues bueno, ¿qué te puedo decir? No sé. Pues habría que preguntarle a ellos, pero ¿para qué preguntar si me saco la lotería? Mejor deja que me la saque y luego ya te pregunto qué haría. Finalmente dijo si ella dejaría que sus hijos convivieran con un medio hermano en caso de que la pareja lograra recibir el regalo de la cigüeña. Yo siempre he apoyado a Juan y lo que Juan, este, lo que le convenga más bien a nuestros hijos. Juan y yo siempre lo vamos a platicar porque nos llevamos muy bien y porque somos grandes amigos y lo único que nos importa es el bienestar de nuestros hijos. Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.